Ay, yo tengo una morena bonita y consentida Ay, yo tengo una morena bonita y consentida Ay, con su hermosura tierna me apasiona la vida Con su hermosura tierna me apasiona la vida Ay, cuando la noto brava yo le canto un versito Ay, cuando la noto brava yo le canto un versito Ay, como esto es tan bonito y vuelvo a contestarla Ay, como esto es tan bonito y vuelvo a contestarla Mi nena es lo más lindo que Dios me ha dado Mi nena es pura y tierna como una flor Como él es tan bonito que di mi corazón Y con mucho empuje Federico Sanz y poco barrio Ay, cuando la noto brava yo le canto un versito Ay, cuando la noto brava yo le canto un versito Ay, mi morena es muy linda Mi morena es muy bella Mi morena es muy bella Y es para mi estrella Que siempre me ilumina Y es para mi estrella Que siempre me ilumina Ay, mi gracias a la vida También a mi Diosito Ay, mi gracias a la vida También a mi Diosito Ay, por este amor bonito Que mis cantos motivan Ay, por este amor bonito Que mis cantos motivan Ay, mi lena Por ti canto yo con sentimientos Los versos Que siempre es solemne Mi alma buena Me diste tu amor tierno Y se acaba de mis penas Y allá es mi chico Ramón Polaro Y Santiago Martín Ramón Polaro